Hola chicos, espero que siga yendo todo bien por casa, que sigamos acatando las normas que nos dan las autoridades en este tiempo de COVID-19. Sabemos que no es fácil porque estamos en casa con ganas de querer salir al campo a patear una pelota, a competir. Pero bueno, es la situación que estamos atravesando y tenemos que asumirla de la mejor manera. Mira, hoy vamos a entrar en el sexto módulo de técnica. Ya habíamos hablado anteriormente sobre todo lo que era la técnica individual y habíamos tocado en el módulo anterior un poco la técnica defensiva. Hoy lo vamos a profundizar un poco más, vamos a estar hablando de varios aspectos que nos van a servir al momento de estar defendiendo. Es importante que podamos entender por qué estamos haciendo este primer módulo de técnica. Nosotros consideramos que un jugador que esté bien dotado técnicamente, pues tiene muchas más posibilidades de aquel que no está bien dotado técnicamente. Y creemos firmemente que mediante estos módulos que ustedes puedan ver la teoría puedan entender un poco más lo que a veces pedimos en el campo. También hacerles saber que apenas nos reencontremos nuevamente todos en cancha, estaremos haciendo un pequeño tics, un pequeño examen, un pequeño quiz para saber cuáles son los conceptos de la clasificación de la técnica que pudieron aprender durante todo este tiempo. Comencemos. Comencemos. En los pasados módulos, que como hablamos anteriormente, habíamos ya desgranado lo que era la técnica individual, el control, la habilidad, la conducción, el otro con el pie, el otro con la cabeza, el regate, el tiro, la cobertura, la cinta. Hoy ya hemos hablado todo sobre la técnica individual y habíamos tocado un principio de la técnica defensiva como era la entrada. Hoy vamos a tocar lo que es la carga, lo que es el tackle y lo que es la interceptación. Estamos hablando de la carga, que es la acción realizada sobre el adversario sin violencia ni peligro con el objetivo de desequilibrarlo para conseguir hacernos con el balón. También podemos decir que es una acción fisico-técnica que se produce al entrar en contacto físico con la parte superior del tronco empujando hombro con hombro al jugador adversario en la disputa del balón con el fin de apartarlo o desequilibrarlo reglamentariamente para recuperar el balón o seguir conservándolo. También es una acción que se puede realizar tanto en ataque como en defensa, ya que puede realizar tanto el jugador poseedor del balón para conservar su posición como el jugador no poseedor del balón para poder recuperarlo. Las cargas hay que realizarlas hombro contra hombro, contra espalda y por un momento limitado. Se produce cuando el jugador que tiene la posición del balón se apoya sobre las piernas más alejadas. La prioridad es el balón, hay que procurar proteger la zona buena de acceso al balón, hacerse con la trayectoria de desplazamiento buena, cargar todo el peso del cuerpo con el hombro y ser el primero en jugar con fuerza en la disputa. Tipos de carga Tenemos el hombro con hombro y tenemos el hombro con espalda, ojo, sin violencia. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la carga? Uno, seguir conservando la posición del balón, protegiendo ante la intervención del contrario. Dos, seguir progresando por el terreno de juego. Tres, en general para dar continuidad al juego de ataque. Esos son objetivos en ataque. Pero en defensa, ¿cuáles son los objetivos de la carga realmente? Uno, dificultar las acciones técnicas del adversario, del control, construcción del balón y tiro a partería, no permitiéndole una acción técnica cómoda. Dos, hacerse con el control del balón o facilitar la recuperación del mismo. Hablamos ahora del tackle, que es la lucha o forcejeo con el adversario por la posición del balón. Según la posición desde que se realiza el deslizamiento, el tackle puede ser lateral o detrás. Si se realiza frontalmente, acaba inevitablemente con una acción peligrosa, plancha o plantillazo. La forma lateral de practicar el tackle implica una coordinación y técnicas precisas. Sus movimientos correctos exigen la flexión por la rodilla de la pierna más cercana al rival. Mientras que la otra pierna deslizándose por el suelo, barrerse en dirección al balón. Ya sea para tratar de atraparlo con el pie y recuperarlo, o para desviarlo y alejarlo del jugador que lo controla. ¡Gol! 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 ¡ o no el objetivo buscando por el lanzador. También se puede decir que es la acción técnica defensiva individual mediante la cual atajamos el balón antes que él lo reciba el contrario. Ojo, cuando el balón es lanzado, golpeado o tocado por un compañero de éste, modificando o interrumpiendo la trayectoria del balón evitando o no el fin perseguido por el lanzador. Esta acción siempre se hace sobre el balón y aunque es típica de los defensas, no hay que renunciar que todos los jugadores la practiquen, ya que si un delantero intercepta un balón puede sacar una jugada de gol. Se puede utilizar cualquier superficie de contacto que permite el reglamento. Superficies de contacto. Las superficies más utilizadas son la cabeza, el pecho, la pierna y las manos del portero. Estos tipos de interrumpciones también pueden ser con el interior del pie y siempre un control efectual colocándose delante del adversario que es el balón. Esta acción exige mucho, oportunismo y decisión. Cuando se hace con el pecho, sobre todo para los defensores al neutralizar su adversario directo y también con la cabeza. Acción efectuada al límite del alcance mediante una distensión vertical u horizontal. Principios básicos para una buena intersectación. 1. Capacidad de decisión. Siempre tenemos que ser atrevidos a la hora de realizar este tipo de acción. 2. Visión rápida del balón y del contrario. Saber leer el juego. Cuando hablamos de saber leer el juego es interpretar hacia donde va a ir la pelota para poder realizar esa intersectación. 3. Velocidad de movimiento. Tenemos que ser lo más rápido posible para que esa intersectación se pueda hacer de la mejor manera. Fuerza y agilidad como cuarta. 5. Valentía. Tenemos que ser irreverentes a la hora de hacer esta acción. 6. Convicción de llegar a la pelota. Tenerse fe. Tenerse ese entusiasmo. Esas ganas. Esa confianza para poder hacer la intersectación. Y última. Atención en el juego. Estar concentrado. Es muy importante que todo defensor o todo jugador que quiera hacer una intersectación tiene que estar sumamente metido en el partido. Leyendo el partido y viendo cuáles son las diferentes posibilidades para poder hacer una buena intersectación. 5. Lucha en el partido. Accesible en el partido. 3. El partido en el partido. 6. La игра de la pelota. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video